ya ustedes lo vieron amigos cristian el titio ortiz nuevo refuerzo de barcelona sporting club para estas próximas temporadas hoy por hoy cristian el titio ortiz estaría firmando por dos temporadas eso es lo que se sabe de momento hasta que claro en rueda de prensa o quizás por redes sociales terminen por confirmarlo por si te has perdido esta noticia michael carcelen ya es nuevo jugador de sociedad deportiva aukas e incluso el futbolista ya tendría un reemplazo y de qué jugador estamos hablando estamos hablando de jordan sierra sierra sería el reemplazo de michael carcelen jugador del cual muchos al menos también me incluyo consideramos que lo han regalado totalmente no se ha sabido aprovechar la venta del jugador aproximadamente aukas adquiere el 80% de los derechos del futbolista así que creo que por el 80% o más barcelona no debió haberlo vendido por medio millón de dólares actualmente suponemos que en alguna rueda de prensa se aclarará gran parte de la negociación que se hizo con el jugador seguido de esto amigos fernando gaibor ya hay otro club que se mete en la lucha por fichar al futbolista y este club es universidad católica tal como les mencioné en un vídeo anterior apenas termina en las fiestas gaibor se sentará con sus representantes para escoger la mejor opción otra noticia del día fue la salida de eric castillo como jugador libre jugador que ya va a pertenecer al igual que michael carcelen a sociedad deportiva aukas ya se venía dando la información de que el jugador con barcelona sporting club no habían llegado a un acuerdo el acuerdo económico no había sido lo más viable para el futbolista y prácticamente la opción de aukas fue la que vio como más factible en estos momentos así que tanto carcelen como la culebra castillo llegarán a sociedad deportiva aukas un nuevo método que se ha incorporado por parte de barcelona sporting club es su aplicación así que la puedes descargar desde el link de sus redes sociales oficiales seguido de esto cristian penilla nuevo jugador de el nacional así que penilla ya firma por el nacional para esta nueva temporada lo mismo sucederá con carlos garcés tanto penilla como garcés son nuevos jugadores de el nacional y de esta misma forma por cierto algo que se me estaba pasando quizás nixon molina continúe en barcelona sporting club el loco gabriel cortez se pierde prácticamente la pretemporada la pretemporada organizarse en eeuu ya básicamente tendría todo el equipo formado al menos unos cuantos fichajes o refuerzos que se terminen por anunciar pero dentro de toda esa plantilla el loco cortez no va a poder acudir las razones son sencillas el jugador tiene prohibido abandonar el país así que le tocará quedarse y entrenar en las canchas alternas del estadio monumental prácticamente desde el 11 hasta el 26 de enero barcelona va a acudir a eeuu en miami donde va a llevar a cabo la otra mitad de pretemporada que le corresponde al equipo torero una información muy importante en estos momentos es que barcelona retorna a la pretemporada el 3 de enero viajan a eeuu a partir del 11 de enero así que esta semana esa primera semana del mes de enero va a ser prácticamente clave o crucial para los nuevos retornos o los fichajes de barcelona y también las posibles salidas así que semana crucial para barcelona sporting club tomen en cuenta eso ya que por ahí aún se habla sobre luis arce sobre fernando gaibor y demás jugadores que pueden llegar hoy por hoy se ha incorporado también el nombre de jordan sierra como posible reemplazo de michael carcelen son datos no menores así que barcelona ya anunció que como máximo estarían reforzando a la plantilla con tres refuerzos obviamente ya el día de hoy se anunció uno con el caso de cristian el titio ortiz que despacio para dos futbolistas no más de eso así que los más cercanos a llegar a barcelona sería jordan sierra luis arce y el jugador fernando gaibor lo normal es que esta próxima semana la primera semana del mes de enero del 2023 se tenga una semana bastante ajetreada bastante movida en cuanto a las próximas noticias de barcelona sporting club así que mantente suscrito darle en la campanita en la opción todas y apoyarnos con tu gran like sin más amigos no alargo más este vídeo nos estaríamos viendo en la próxima así que sin más excelente día para todos chao